Desde horas de la madrugada, un equipo de avanzada e intervención de la Oficina Regional de Gestión de Riesgos y Desastres viene desarrollando labores de evaluación en la Laguna Palcacocha luego de la avalancha registrada ayer en horas de la tarde. Se informa que se han encontrado las tuberías del sistema de sifonaje enredadas, pero en operatividad. Los niveles del agua están dentro del rango de seguridad y se ha iniciado el proceso de limpieza de maleza, palos entre otros, para que no obstaculicen el normal funcionamiento del sistema. Asimismo, para avanzar con el trabajo se ha solicitado la presencia de más personal para la limpieza total en los alrededores de la laguna. Todo el contorno de la Laguna Palcacocha, porque toda esa maleza, esas piedras, todo, hacen que se obstruya nuevamente. Es decir, que toda situación. Entonces, ahorita ya todo está volviendo a su estado normal. Entonces, para mañana se necesita acomodar bien en los sifones. Parece que se necesita más personal, cuerdas y con ropa adecuada. Ya, entonces, sería el caso de coordinar de repente con los dos municipios para que puedan enviar personal para que trabajen más que todo acá, sencita obrero. Ya, ¿cuántas? Unos 10, 8, 7, ¿cuántos? 10, podría ser 10, sí, para que ya... Ya, ¿cuántos días de trabajo? Ya, ¿cuántos días de trabajo? ¿Cuántos días de trabajo? Todo el contorno. No, un solo día nomás. Ah, ya, un solo día con 10 personas. Bien trabajado, pe. Bien trabajado.